Quizás eso nos dará el impetus que necesitamos para reescribir nuestra historia. Este acuerdo temo en el que podemos responder al desafío de una transición justa, equitable y ambitiva. Ahora tenemos que acelerar nuestra transición de energía limpia. Hola, protones. Hoy vamos a hablar de la transición energética, un tema que está íntimamente ligado con la emergencia climática en la que nos encontramos. Comencemos intentando entender completamente nuestro contexto climático. Les invito a ver el vídeo de la intervención de Sir David Attenborough en la COP26. La voz inglesa de muchos de los mejores documentales sobre naturaleza y clima que hay en el mundo. Lo pueden encontrar abajo en la descripción. La COP es la conferencia que organizan las Naciones Unidas sobre el cambio climático. Ocurre cada año desde 1972 y reúne a representantes de delegaciones nacionales, sociedad civil, empresas, pueblos indígenas, juventud, filantropía y organizaciones internacionales. En un espacio de debate y búsqueda de consenso. Seguro que te sonarán algunas de las más conocidas, como la que se celebró en Río de Janeiro, conocida como la Cumbre de la Tierra, o la que se celebró en el Cambio de Milenio, conocida, claro está, como la Cumbre del Milenio. También la celebrada en París 2015, la cual dio origen a la famosa Agenda 2030. En años sucesivos, los diferentes países participantes, el 98% de las emisiones de CO2 de la humanidad, han utilizado la COP para vigilar el progreso de nuestra sociedad global respecto de dos objetivos muy claros. Evitar el aumento de la temperatura media mundial por encima de los 2 grados respecto de los niveles preindustriales, e intentar limitar el aumento de la temperatura a 1,5 grados por encima de los niveles preindustriales. En la COP 28, celebrada el año pasado en Emiratos Árabes Unidos, en la archiconocida Dubái, quedó patente que el progreso global hacia estas metas estaba siendo demasiado lento para alcanzar los objetivos marcados por el Acuerdo de París. En este contexto, Sir David Attenborough dedicó unos minutos para recordar a los representantes allí presentes la severidad y seriedad de la emergencia climática en la que nos encontramos y de nuestra dependencia de la estabilidad climática, a la que tanto daño estamos haciendo. En un momento dado hace incluso una referencia a una transición energética esencial para poder mitigar las emisiones de CO2. Ahora sí, si ya has visto este vídeo tan inspirador, estás listo para investigar conmigo en qué consiste esto de la transición energética. Quédate en este vídeo para descubrir todo lo que necesitas al respecto. Sígueme la corriente. Puede que hayas oído hablar de este tema antes o de otros temas relacionados con él, como la transición ecológica, la Agenda 2030 o el Acuerdo de París del que ya hemos hablado. Pero, ¿por qué decimos que es necesaria una transición? Antes de empezar, este vídeo es posible gracias a Sun Hero, una empresa líder en energía solar con la que contar con confianza para la instalación de paneles solares. Se trata de una empresa que promueve la excelencia en el sector fotovoltaico mediante el empleo de materiales de calidad, tanto en los paneles como en los protectores, cableado, diferenciales, etc. Todo esto para que las instalaciones cuenten con la máxima garantía de cara a su esperanza de vida, próxima a los 25 años. En caso de que alguno de ustedes esté interesado en sus servicios, pueden solicitar un estudio personalizado de ahorro potencial gratis y sin compromiso a través del link que les dejo en la descripción y en el comentario fijado. Ahí podrán ver el ahorro real que tendrían, en su caso en concreto, mediante la instalación de placas. Y además, si decidesen continuar con sus servicios, gracias a emplear este link obtendrán 150 euros de descuento como suscriptores de Sígueme la Corriente. Muchas gracias a Sun Hero por hacer posible este vídeo, colaborando así con la promoción de la cultura científica y técnica. Ahora sí, empezamos. Como ya saben, nuestro modo de vida actual está teniendo un impacto nefasto sobre nuestro planeta y sobre los otros seres vivos que lo habitan. Hay un montón de razones por las que esto nos tiene que importar. Desde las más racionales, como que no tenemos ningún otro planeta en el que vivir, o que los efectos del cambio climático van a resultar en una reducción de nuestro bienestar, en mayor o menor medida, hasta las más morales, como que tenemos una responsabilidad, siendo los perpetradores de este desastre medioambiental, de arreglar este fregado, tanto para nuestras propias generaciones futuras como para el resto de seres vivos. Recordemos que este planeta es tan suyo como nuestro y no queremos que nos recuerden como unos pésimos antepasados. Si tu compañero de piso quemara la cocina, inundara el baño y se cagara por todas partes en el salón, lo mínimo que esperarías es que arreglara el desastre, ¿no? Como nuestro modo de vida es completamente insostenible dentro de un planeta con recursos finitos, a la vista de la evidencia científica, necesitamos cambiar de estrategia. Urge un cambio, pero para ello primero necesitamos una transición, es decir, dar pasos de una manera planificada para conseguir un objetivo, el objetivo de salvar nuestro planeta, o al menos nuestra presencia en él. La transición energética se engloba dentro de la transición ecológica, que marca pautas más generales y que toca otras ramas diferentes a la del gasto y uso de la energía, como por ejemplo aspectos de igualdad social, conservación medioambiental o reducción de la brecha económica. La transición energética, entonces, consiste en una sucesión de fases o pasos para realizar un cambio estructural en nuestro sistema productivo y en nuestra relación con la energía, particularmente en términos de suministro y consumo. Como ya hemos dicho, es una respuesta a la intensificación de la emergencia climática. El objetivo principal de la transición energética, igual que el de otras áreas de la transición ecológica, es la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero lo máximo posible. Existen varios gases de efecto invernadero, como son el metano o el óxido nitroso. Pero dentro de estas emisiones, el dióxido de carbono tiene un papel principal y muy dominante. Se produce como resultado de la quema de combustibles fósiles, como el gas y el petróleo, compuestos por hidrocarburos. Por eso, el proceso que te acabo de describir se conoce como la descarbonización del sistema energético. Pero el sistema energético es algo absolutamente integral en nuestras sociedades. Es la base de nuestro modo de vida. Aproximadamente las tres cuartas partes de las emisiones a la atmósfera provienen del uso de energía, no solo en el sistema eléctrico, sino también en sus diferentes manifestaciones y formas. En este mapa interactivo que les dejo en la descripción, pueden ver el ranking de países según sus emisiones per cápita. Hay una alta correlación entre el nivel de desarrollo del país y una mayor tasa de emisiones. Entre los países con más emisiones per cápita, se encuentran Emiratos Árabes o Catar. Si buscamos qué porcentaje de las emisiones globales se deben al uso de la energía, nos encontramos con que un 72% de las emisiones pertenecen a este sector. Dentro de este 72%, el transporte no es la fuente principal. Estas son la electricidad y la calefacción. La transición a fuentes de energía más limpias, como la fotovoltaica o la eólica, es una estrategia clave para mitigar el cambio climático y fomentar una transición energética hacia modelos de desarrollo más sostenibles. Así se recoge, por ejemplo, en la página web de la Unión Europea. Este cambio a fuentes de energía más limpias puede tomar muchas formas. La electrificación de los consumos, para hacer un uso de un mix energético más favorable desde la red eléctrica, es la base para descarbonizar más del 70% de las emisiones de gases de efecto invernadero procedentes de combustibles fósiles. De forma mucho más minoritaria, tenemos el uso de vectores energéticos alternativos, como podría ser el hidrógeno verde, aquel producido por fuentes renovables. Y esta podría ser una solución para algunas industrias concretas. De este tema ya hemos hablado en otro vídeo del canal, que te enlazo aquí arriba y en la descripción. Así que ya sabemos, uno, por qué es importante una transición energética, y dos, qué es una transición energética. Vamos a ver ahora cómo podemos implementar la transición energética de manera exitosa. Una de las formas de fomentar una transición energética es la integración de la innovación digital en el sistema energético. Esto incluye, por ejemplo, el desarrollo de tecnologías avanzadas para la generación e integración de energía renovable, el almacenamiento de energía y la eficiencia energética. También podemos visualizar cambios en el comportamiento humano, la divulgación sobre un tema, la concienciación a nivel social. Ambos juegan a favor de la transición energética y tienen un papel significativo. Se traducen en una participación activa en un uso consciente y responsable de nuestros recursos, tanto materiales como energéticos. Otro impulsor es el desarrollo y fomento de la figura del prosumidor. Se trata de una forma de actuar en la que los consumidores, tanto empresas como particulares, actúen también como productores de energía mediante instalaciones de autoconsumo con excedentes, pudiendo comprar, gestionar, vender, producir y consumir su propia energía. Por ejemplo, en España tenemos una normativa nueva desde 2019 que regula el autoconsumo energético y lo promueve, de modo que la energía autoconsumida de origen renovable, cogeneración o residuos estará exenta de todo tipo de cargos y peajes. Y por último, siguiendo la línea de las mejoras desde un punto de vista legislativo, los marcos regulatorios que incentivan a las empresas a evolucionar hacia la era del net cero, neutralidad de carbono o carbono negativo, también son cruciales. El marco regulatorio para el fomento de la transición energética ha ido en crecimiento exponencial durante la última década y se han establecido varias regulaciones para garantizar un cambio real. Por ejemplo, la Unión Europea tiene un marco regulatorio integral para la energía que cubre áreas como la gobernanza, la interconectividad eléctrica, el diseño del mercado eléctrico, la eficiencia energética, el rendimiento energético de los edificios, la energía renovable y el diseño del mercado del gas. Estas políticas se enmarcan en las iniciativas para hacer que la Unión Europea sea climáticamente neutra para el año 2050. Estados Unidos ha centrado sus políticas en materia de transición energética, en la inversión en tecnologías de generación limpia. Han desarrollado leyes, incentivos fiscales y regulaciones para las interconexiones a la red de este tipo de fuentes renovables. Y está siguiendo la estela marcada por la Unión Europea, también en materia de regulación, en aspectos adicionales de sostenibilidad. Incluso muchos dicen que la han superado, pero esto te lo contaremos en otro vídeo. En España, el equivalente a la ley europea es la Ley del Cambio Climático y Transición Energética. Esta ley, aprobada en 2020, integra los objetivos que define el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima a 2030, el conocido como PENIEC. Por sus siglas, claro. El PENIEC propone una reducción de las emisiones de efecto invernadero del 32% antes de 2030, respecto de los niveles de 1990. Los objetivos marcados para 2030 son clave para atenuar los efectos del cambio climático y son ahora mismo el foco de todos los esfuerzos. Se puede decir que estamos en la década clave. Y esta, Protones, es la receta de cómo se hace una transición energética. Pero ¿saben qué? Que hay un bonus. La transición energética tiene también implicaciones económicas muy favorables y muy importantes. Se estima que la transición podría crear hasta 30 millones de empleos para 2050, considerando proyecciones que abarcan las futuras necesidades de hasta 143 países. Además, es un cambio hacia la seguridad y la democratización, facilitando el crecimiento y el desarrollo económico. Debemos asegurarnos de que estas repercusiones positivas alcanzan a todos de manera equitativa y no dejan a nadie atrás. Así que sí, la transición energética es un proceso complejo y multifacético. Está sostenido por cuatro pilares principales. La innovación tecnológica, los factores económicos, los marcos regulatorios y los cambios sociales. Es un paso fundamental hacia un futuro sostenible que ofrece tanto beneficios ambientales como oportunidades económicas y de desarrollo social. No solo se lo debemos al planeta, nos lo debemos también a nosotros mismos. Y hasta aquí el vídeo de hoy sobre la transición energética. Espero que te haya gustado. Deja en comentarios tus impresiones sobre la implementación de esta medida y si te parece suficiente y apropiada. Te leo con interés. Además, antes de terminar, quisiéramos reiterar nuestro agradecimiento al patrocinador de hoy, Sun Hero. Les recuerdo que disponen de su link en la caja de descripción y en el comentario fijado. En él puedes informarte más de sus servicios fotovoltaicos y pedir un estudio personalizado gratuito para el ahorro potencial que tendrías en tu caso particular, instalando placas solares. Además, para más información sobre ellos puedes también acudir a su canal de YouTube que enlazo aquí arriba y en la cajita de descripción. Muchas gracias, Sun Hero, por colaborar con la creación de estos contenidos sobre energía y sostenibilidad. Además, ¿quieres mantenerte informado sobre la transición energética global y otros temas similares? Eso y mucho más lo vas a poder encontrar en este canal. Así que ya sabes, suscríbete, dale a la campanita para no perderse nada y deja caer un like para que YouTube comparta este vídeo con más personas. Recuerda que también puedes seguirnos en nuestro podcast Energía a Granel que hemos lanzado en todas las plataformas de podcast y también en vídeos cortos a través de YouTube, pero también en Instagram y TikTok. Arroba sigue corriente. Ahora sí, volveremos a vernos muy pronto aquí en Sígueme la Corriente. Continúa o alterna de Tomás o de Tesla ¿Está vivo o está muerto con o sin cebolla? Sígueme la Corriente, sígueme electrón con electrón. Sígueme la Corriente, suscríbete y sé mi protón.